muy buenas de todos bienvenidos una vez más a mi canal lo yo voy a tener un más específico para la ubicación frecuente de la semana que es mi padre y dice las cartas aquí tienen más 5 de poder o voy a tener un mazo con será control de la que he visto esta mañana y me ha parecido bastante bueno he echado como cosa de cinco partiditas como siempre suelo probarlo un poquito para ver qué tal funciona y me ha ido bastante bien además llevamos cartas que aún no he podido probar mucho ya que son de las últimas cartas que me han dado como puede ser dar débil y spider-man que llevamos en el mazo llevamos a será continuo las cartas en tu mano cuestan uno menos que junto al zavu que va a hacer que tus cartas de coste 4 cuesten uno menos va a hacer que ya sabéis que en el último turno vamos a poder jugar bastantes cartas que más sinergias tenemos aquí para ir jugando por ejemplo tenemos tenemos tres costes 4 vale sé que no son muchos pero en el último turno o incluso en el turno 5 podemos hacer muchas cositas tenemos al shansi al revelarse destruye todas las cartas enemicas con nueve más de poder en esta ubicación carta que podemos combinarla por ejemplo con el absorbent man dice al revelarse si la última carta que jugaste tiene un efecto al revelarse este copia el efecto vale básicamente sería podríamos jugarlo tanto con el shansi como por ejemplo con el killmonger que en principio el killmonger no nos va a servir de mucho incluso con el juggernaut llevamos también a la spider-man de las últimas cartas que me han dado ya subí un vídeo llevando esta cartita al revelarse tu oponente no podrá jugar ninguna carta en esta ubicación en el próximo turno carta que al menos puede ser muy interesante para jugarlo en niva de él y vale para que el oponente no pueda jugar cartitas ahí y sacarle el provecho a los más cinco de poder que más cartas tenemos tenemos al dar débil en el turno 5 puedes ver la jugada de tu oponente antes de jugar tus cartas carta que ya sabéis que comba muy bien con el profesor x vale ya en principio en turno 5 o jugamos será o jugamos al profesor x continuo bloquea esta obligación no es posible añadir ni eliminar cartas etcétera si tenemos al dar débil por ejemplo y tenemos al profesor y tenemos a será pues ya dependiendo de las cartas que tengamos en la mano jugaremos una cosa a otra también os digo si tenemos del débil y notar la opción de llevarnos o asegurarnos ya una obligación pues ya dependerá del poder que tengamos en el resto vale pero ya os digo es tanto la opción del dar débil con el profesor como con la será nos va a servir bastante bien ya que después tenemos aero vale y ya pudiendo controlar un poquito la o sea de más o menos teniendo controlada la mesa desde un poquito desde el principio de la partida lo digo para intentar ir a saco por una ubicación después intentar meterle si podemos el profesor y ya con la era de a controlar en el último turno en el turno 6 y ya me mover en las cartitas segundo donde lo más nos interese dice al de veras y todas las cartas que el oponente jugó este turno se mueven a esta obligación vale donde echemos a aero llevamos también al sand spot más uno de poder al final de cada turno por cada punto de energía no gastado llegamos a titania creo que va a ser el primer mazo donde voy a incluir a titania titania me la dieron hace un huevazo de tiempo pero tampoco vi en ninguna es una carta un poco muy relevante en esta en este mazo así que puede ser muy relevante y muy divertida desde cuando juegas cualquier carta aquí esta carta cambia de lado vale tanto el oponente como nosotros son es un coste 15 de poder en principio es una carta bastante poderosa pero ya muchas veces tienes que ir calculando en plan voy a mirar una pensando que después el otro va a tirar otra para llevársela para yo después dejar el hueco suficiente para meter otra y al final quedarme la yo es una carta un poco meme pero bueno divertida también llevamos como encantado al dar débil ya más alzado para bajarle el coste de los costes 4 llegamos al juggernaut al de verdad se mueve aleatoriamente las cartas que tu oponente haya jugado aquí este turno carta que también puede ser muy interesante tanto hay dos cositas vale tanto para hacer que no metan cartitas en diva delir como muchas veces veo que hay un montón de gente que está jugando en torno a la store para enviarlo en mi badel y muchas veces hay gente que no que no tiene por ejemplo hay muchos mazos con todo ahora con el tema del iva del y para sacarle el máximo poder a todas las cartas pero hay muchas veces que incluso llevan store valentina store cumple menos el juggernaut que es un puntito más de poder vale ya te llevas ya una obligación por lo cual es una carta también bastante bastante interesante como he comentado también llegamos al kill monger al revelar se destruye todas las cartas de coste 1 ya dependiendo de el poder que tengamos con el sunspot y la titania si nos va a rentar estirar el kill monger o no y el resto de cartas ya lo hemos ido comentando vale así que nada nos vamos a ir con las partiditas vale dar débil vamos en ese caso a tirar dar débil yo creo que me va a rentar un poquito más el zabu aún no teniendo costes 4 en la mano si ya no es profesor tiraremos seguro dar débil pero si no creo que voy a tirar el zabu aún hemos jugado el roban del mazo del oponente tío vamos vamos en ese caso a tirar dar débil vale ya que no sé si lo que me va a ir dando esto puede ser que no me dé ningún coste 4 vale vamos a ir con el dar débil a la izquierda siguiente turno yo creo que aquí vamos a empezar un poquito a curvar lo digo porque el juggernaut vale va con guse juggernaut posiblemente mira aquí está el diva deli empezará metiéndome aquí posiblemente de momento no tengo ningún coste 4 por lo cual el zabu me va a dar un poquito más de igual vale vamos a meter aquí el juggernaut entiendo que también va a intentar sacarle provecho a esta ubicación a pesar que al final son más 5 de poder y puede ser que al final de la partida sea muy importante la diferencia de poder puede ser que empates en uno o sea que empateis en un par y al final la cosa funciona con el con el cuando hay empate funciona con el poder de las de las ubicaciones o sea que va con un mazo de descarte pero claro va con con cartitas mía me va a servir de algo siguiente turno vamos a ir con sera entonces el gosh raider ahora mismo como que nos da un poquito más de igual podríamos bajarle podríamos hacer zabu y hacer domino vale por curvar siguiente turno sera pero claro no puede ser que me den alguna carta de descarte y que después me saque el otro puede ser quicksilver vale solo hay que tirársela aquí bueno me dan al low job espérate que vamos a ver que no me acordaba yo del dardevil solo que con las cartas que tenemos ahora mismo el dardevil bueno me va a dar una una pista bueno me va a decir que va a meter pero claro me va a dar un poquito más de igual supongo que a ver que ha metido el aero o sea que metamos lo que metamos va a irse para acá lo digo porque si hago sera siguiente turno esto son cuatro son dos y eso es uno solo que las cartas que tengo yo en la mano también en el mazo tampoco que sean muy poderosas ahora mismo para hacer un low job pero bueno si juguemos lo que juguemos va a venirse para acá pues metemos sera solo que podríamos meter podríamos meter el vision también os digo y después yo me a ver lo que me gusta pero bueno vamos a tirar la sera vamos a ver que me dan en el siguiente turno solo que cerrar aquí ya como he comentado no me gusta mucho pero bueno no digo porque al final va a meter algo aquí o puede ser que deje el sunspot a veces que aquí va un empate es que puede ser divertido puede ser divertido puede ser divertido si 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 que puede ser divertido la cosa que os parece así que os parece así puede ser un poco efe termino tirando este aquí igualmente me puede ganar vale pero me parece gracioso le podemos sacar provecho solo que aquí a lo mejor va a ser mucho poder por eso he dicho de meterlo aquí de aquí me puede dar algo mejor vamos a hacerlo así vale aquí no he metido nada vamos a ver que se carga mal se tiene que haber cargado alguno de estos tío pero bueno vale y ese que me saca este y ya por puntos es que puede ser que me gane el y ya venido la titania vale vale pum que ha venido el doble gambito tío ya el día yo digo esto al final me puede servir muy bueno y claro aquí obviamente el gambito se cargaba el vision y metíamos por eso hemos metido aquí el ghost rider lo que no sabía si meterlo aquí o meterlo aquí tío pero bueno ya con este fuera de combate nos vale incluso si se hubiese cargado alguno de estos también no hubiésemos ganado aquí o sea que es muy bonito vale 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 juggernaut será y titania las cartas aquí tienen más 5 de poder empezamos con titania aquí pensad que al final con este mazo curvar un poquito la energía está bien yo creo vale vale juega sunspot se queda con titania de momento vamos a jugar román del mazo del oponente que llevará este buen hombre tío vale 0 uff que me devuelvan a mi no sé si le voy a sacar provecho al zabu vale de momento el snap no lo estoy viendo la cosa es que el 0 pero habrá que jugarlo próximamente para no joderme una de las importantes no sé si jugar el 0 ahora mismo y que no me haga nada con el juggernaut vale se pone la partida interesante ya que aquí no voy a poder cargarme tiene tipo inmeri bueno pues viene genial ahora mismo la tipo inmeri vamos con 0 aquí y tipo inmeri aquí le quitamos el efecto tus otras cartas tienen menos uno de poder tengo tipo inmeri pero creo que lo jugué creo una vez nada más en un mazo o puede ser que ni eso sé que la probé una vez anda mira me ha cerrado mira que se está poniendo calentico la partida aquí yo chicos yo le metería el juggernaut para qué para ver si cae aquí pero habrá que meterle la cera cuidado con la titania tío cuidado con la titania porque puede ser que ella cierre y se la quede ella oye ahora mismo las cartas que tenemos y las cartas que me van a dar no sé yo que tal va vale 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 pues pues ya está me vale le metemos juggernaut y que caiga aquí que se quede sin el super flujo tío me puede dar algo mejor eh ay dios mío que me ha cerrado con el profesor vale me ha jugado aquí el profesor teniendo los titania y ya más cartas a ver donde juguéis el sans pot es un buen sitio para el profesor porque esto al final puedes ir sacándole más poder pero claro aquí con esta ubicación que tienes más 5 de poder pues te renta más tenés más cartas que tener un sans pot ahí dejándote turnos sin jugar nada o sea que y al final incluso le hemos sacado provecho aquí al cero con el tipo en medio o sea que chapo me ha encantado vale juggernaut titania y zabu tenemos ahí una curvita bastante buena ni da velir coño me han dado todos los costes bajo vamos a vamos a jugar titania aquí puede ser que sea muy loco bueno tenemos los costes bajo vamos a empezar con titania aquí snap ya al inicio vale vamos a ir con zabu me interesa jugarlo todo bueno ya que me dan un coste 4 vamos a empezar con zabu vale que se lo quede ella que se lo quede ella no hay problema mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vale vamos a jugar a spiderman aquí vale juega un este deja ahí el sans pot se mueve Juega ya Spider-Man Se vuelve a mover Y lo deja ahí ciclándose Vale, vamos a jugar Vamos a jugar Guardar débil al centro Vale, va con Jubilee Vale, tenemos ya el profesor Que ha llegado en el mejor momento Vamos a ver que nos quedamos ya con una ubicación Ya dependiendo de donde tire Lo digo porque aquí tiene 1 y aquí tiene menos 2 ¿Qué nos ha jugado aquí? Magic Magic son 3 Serían 4 Con esto ya cierro aquí Vale, tiramos aquí el profesor Y ahora sería cargarnos esto Para más adelante Si juego 1 se mueve Y no puedo jugar ninguno más Solo he podido jugar 1 aquí Por lo cual lo vamos a meter aquí El ladero Vale, ha jugado ahí White Tiger Vale, que tenga aquí ya Una cartita más Lo único que está que me lo está ciclando Pero bueno, esto se lo pueden ir cargando Lo digo porque Si yo tiro aquí una carta Ya aparece ahí Ya se le quita 1 Solo que empiezo yo primero Si yo en cambio Le meto a este aquí Este aquí Solo que este me interesa más aquí Para que se los cargue Pero claro, se los va a cargar ya directamente Bueno, se los carga ya directamente Tampoco está tan mal Jugamos este Y jugamos este Y este aquí de sobrado Y ya Todo esto Nos cargamos esto Nos quedamos con esta ubicación Y nos quedamos con esta Y aquí ya que caiga lo que quiera De lo suyo Me da igual ya la titania Eso me lo cargo Y ahora lo que me ha tirado aquí Que acabe aquí Y ahí el del dinosaurio Ahí esa ubicación Si quieres te la quedas tú Toda tuya Vale Realmente está Es bastante entretenido La putada aquí Un casero Hubiese sido aún más gracioso Pero bueno Tampoco había muchas más ubicaciones Vale Y en las demás cartas Tiene 100 de poder Vamos a jugar yo a titania Que veo que se me ponen las cosas chungas Tenemos Killmonger Las cartas que cuesten 6 Cuestan 1 menos Vale Vamos a jugar aquí No tenemos ningún coste 6 Así que esa nos da un poquito más de igual De momento vamos a jugar aquí Con el Zabu Vale Vamos a ir Con el Juggernaut Me podría venir más Mejor adelante Me cargo ya La titania Dame un poquito más de igual Vale Que se raye un poco De día Coño Si voy perdiendo Este tío es novato Me podría venir muy bien Dar débil Si me dan un dar débil A lo mejor Incluso lo juego Vale Cierra ahí Vale Vale pues Chicos Juggernaut aquí Y ya nos aseguramos Una aplicación Esta partida Ay No he jugado nada One Que me quieres hacer Fistro pecador Me van a intentar Liar aquí un poquito Vale Vamos con ser aquí Black Panther Ya sabéis lo que va a hacer En el siguiente turno ¿No? Me va Me va a meter El Me va a meter El El Armin Zola ¿Vale? Pues Sí Empieza el primero Uff Vale Empieza el primero Como me lo saca aquí Hostia Espérate No sé si va a servir Aquí gano yo Y aquí Menos uno Espérate Este es suyo Sí, sí Y aquí Que me han tirado aquí Y un Sandspot Vale Pues En ese caso Amigo Mal Toma Toma Wakanda Chúpate Wakanda Vale Si aquí en principio No podíamos jugar nada Pues metemos Sandshi Y ya después Le cambiamos El efecto Que por eso Es tan bueno La Sera Con este tipo De cartitas Más el Zaw Porque en el último turno Te da Una opción Al tirar Muchas cartas Y aquí ya me lo he visto Yo cuando he visto Este y me ha tirado El Wakanda Forever Y ya está El siguiente turno Me lo va a intentar Vale Spiderman Sandshi Y Juggernaut Las cartas que cuesten Uno no se pueden jugar Aquí Vale Ya tenemos a Sera El Zabu Estaría muy bien Que llegase ya Porque Zabu Más Sera Al final casi Que podemos jugar Casi todas las cartas Vale Nada En el turno 5 Las cartas Cuestan uno Nos cargamos la Mantis Tiramos No voy a poder jugar La Sera Vamos a jugar El Killmong Y ahora vamos a hacer El Snap Igualmente Vale Cierra Vale Vamos a tirar El Juggernaut De aquí Y así Esta ubicación Me la quedo yo Esto aquí Y esto aquí Fuera 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 De aquí Esta ubicación Es mía Esta ubicación Sera No sea Sera Hostia La puta Chicos Me la acaban De liar Un huevo Tío Voy a cerrar Aquí Vale Me va a tirar Miren de cartas Tío Le han dado A Sera What the fuck Vale No pasa nada Chicos Ganamos este Ganamos esta Con Con Shansi Vale Shansi Y podemos Meterle El Titania Aquí no vale Vale Se piensa Oye Que buen control Se piensa que es suyo A ver Se ha llevado Sera Está bastante bien Solo que Bueno Vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uy Que susto me he dado Tío Que susto Que sorpresa Se va a dar Este buen hombre Tío Le hemos ganado Con un Shansi Y con un Jagernaut Tío Vale Toma 8 cubitos Sé que aquí No estaba La ubicación nueva Pero tío Es lo mejor Ahí Le hemos ganado Con un Jagernaut Y con un Shansi Simplemente Y para terminar El vídeo Comentaros Que el próximo Mazo Que voy a traer Alcarral Va a ser El cerebro 5 con Nimrod Que ya por cierto Ya lo he probado Y me ha parecido Bastante Bastante divertido Nada Como siempre Os dejaré El código del mazo En la descripción Del vídeo Si os ha gustado El vídeo Dadle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos Y nos vemos en el próximo Vídeos De Marvel Snap Hasta luego Lo digo porque ¿Dónde jugará la cartita? ¿Aquí o aquí? Lo digo para joderle El superflujo ¿Vas a jugar aquí? Uh Nice ¿Vas a jugar aquí o aquí? 50-50 Yo creo que Empezará a llenar aquí Pero puede ser que no lo haga ¿Vale? ¿Para qué? Para que el Jagernaut Acabe en el superflujo Y pueda ser Que ser un dato Lo he mandado al otro lado Tío ¿Qué putada? Hubiese estado bien Que hubiese caído aquí Vale Pues vamos con Sera Sera ya Porque hacer aquí Hombre No aprovecho el dar débil Es solo que en principio No van a usar este Vamos a hacer de momento Sera Podemos este turno No suelen jugar Vale No ha cogido mucho Vale ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Un profesor X Y vamos a cerrar Por ejemplo Esta ubicación Que no le vaya a sacar provecho Ya será una putada Que me tirase ahora mismo Aquí algo También os digo Por eso es tan bueno Podríamos haber tirado El dar débil Para yo ya al menos Ya asegurarme uno Ahora me tiré aquí Al medio Y me jode un poco Pero bueno En ese caso Vamos a intentar controlarle No quiero que juegue nada Aquí Puede ser que le siga Sacando provecho Para seguir Yo creo que Pues sí que ha jugado Pues sí que ha jugado Vale Ha jugado lo mismo Que nosotros Yo creo Vale Hostia Mamá Jodío Claro Ya me ha ganado Jodío 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 ¡Gracias!